Iniciamos con el mando de entrada. Eniciamos 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 con el mando de entrada. ¡Gracias! 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 Eniciamos con el mando de entrada. Eniciamos con el mando de entrada. ¡Gracias! 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 Dios de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa bendita de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que divisa a tus apóstoles, las palabras de él como y para las doy, no tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra conceda la paz y la vida, queridos hereditas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor es en cuanto a todos ustedes, como hermanos, deseemos un saludo de paz. Dios de 없다, queridos hereditas, por los siglos de tu iglesia, y conforme a tu verdad, queridos hered تع de la humildad de Dios este es el Cordero de Dios se quita el pecado del mundo y Dios nos invitamos a la cena del Señor y Dios nos invitamos 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 y Dios y Dios nos invitamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que se ha programado el día de hoy, allá está la guardia de salida. 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 Una vísperas inolvidable para nuestra Santísima Virgen de Guadalupe. No vemos toda la gente desde abierta. La guardia de salida. 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 ¡Gracias! 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 ¡Que venga fuerte el aplauso! ¡Gracias! 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 en este año de 2019 ¡Venga fuerte el aplauso allá para la banda tecuanense! que también ellos son los que van son los anfitriones que van a amenizar esta bonita quema, así que hoy en esta bonita noche, vámonos con un bonito tema. ¡Gracias! 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 Pues ¿Qué les parece? Vamos con otro bonito tema algo Algo que tengan allá ustedes Música Pensé en mi tristeza, quitarme la vida Me pido una caldina pa' darme valor Salda, cerveza, como el dolor, tequila Y tu gran montana y al verme llorar Música Me dijo no llores, no es grave tu pena Yo sé que la ira anda, te vendrá a buscar Música Le puse mi mano, le dio mi futuro Ven y vuelve, vuelve, no vive sin ti Música Deja esa tristeza y vete seguro Que en esos humanos serán muy felices Música Tomé más tequila y grité de alegría Me puse a esperar y la queriendo la mar Que pasen los años chaparrita Yo te seguiré amando Así suena Música Pasaron los días, dos meses y los años Y aquella esperanza de volver a ver Y aquella tristeza, ya todo ha cambiado Y a mí no me importa si piensa volver Música Volví a la caldina, a tomar y tequila Por echarme brindos y de gusto caldar Música Y darle las gracias a la Quintalía Que con sus mentiras me enseñó a olvidar Música Música Música